Cuente como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos, no pueden con los suyos y están pendientes a los míos Ma, dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer, me quedo mirándote, dime que vamos a hacer